¡Guy! Bienvenidos nuevos ingenieros. Nos encontramos en el Pozo Petrolero de Pemex, donde conoceremos el trabajo que aquí se realiza. Pero primero conoceremos sobre nuestra empresa Pemex. Es una empresa estatal que se encarga de toda la cadena de producción de petróleo y gas natural en México. Así es, Vita. Pemex extrae el petróleo directamente de los pozos petrolíferos y los traslada por ductos y barcos hasta refinerías. Ahora chica les asignará sus funciones y trabajos por equipo. ¡Guy, ingenieros! Nos dividiremos en cuatro equipos. Deberá realizar la perforación y extraer el petróleo. Los ingenieros que trabajen en esta área deberán dirigirse al Pozo Petrolero y con la barrena perforar los diferentes tipos de suelo que hay para poder producir gasolina, diésel y turbosina. El de distribución se encargará de abastecer gasolina. Deben subirse a la pipa y llenar el tanque completando la ruta. Realizar la utilización correcta del producto y que todos los clientes sigan el procedimiento de seguridad. ¡A trabajar!